Oscar y Marc para Lucha Libre Online en This Time, en esta ocasión With the Master, porque el tipo es un maestro Es una leyenda que todavía por ahí hace mucho, mucho ruido Pablo Márquez, o Pablo Márquez, whether you wanna call him Pero aquí está, un placer, it's my honor to have you here in Lucha Libre Online again And this is your house First of all, Pablo, how does it feel to be back here in Puerto Rico? Primero que nada, gracias por tenerme aquí Yo soy Pablo Márquez, yo soy nacido en Ecuador Pero criado todo en Nueva York, o sea, mi primer idioma es inglés Pero yo aprendí el español aquí en Puerto Rico Para mí, Puerto Rico siempre ha sido mi segunda casa, mi segunda patria Los quiero, incluso yo soy casado con muchas de las hajas Así es que, ya tú sabes, y un placer para mí siempre estar aquí Y volver aquí a tu vida visita You're always welcome here in Puerto Rico, in WWC WWC is one of your wrestling house here in Puerto Rico You make such an impact So, some great robberies back then But, you have stayed into WWC atmosphere in several other companies in the US You have another project now in Denver And what do people can expect from Pablo Márquez from here now? Pablo Márquez ha viajado al mundo entero A Japón, Alemania, a China, Australia, a Puerto Rico, a México, a por todo el mundo Pablo Márquez sigue después de tanto tiempo sigue activo en la lucha libre Y me queda mucho, tengo también proyectos que vienen muy pronto en Denver From ICW, IWC, 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 yes, perdón, I love you guys Y echando pa'lante como siempre Hablando de eso un poco So, I call you the master because you are You are a master, you are a teacher, you are a guy that doesn't hold it together for himself You want, you like to share your knowledge and your capabilities with the new talents Do you still teach wrestling? Yo tengo un seminario en Denver, seminarios por todo el mundo En Panamá, en Denver, incluso tuve un recién en Santo Domingo, en República Dominicana Siempre me gusta share my knowledge, siempre me gusta ver a estos niños creciendo Y a lo mejor un poquito más, no tan mal como me tocó a mí Sufrí tanto como me tocó a mí Pero siempre regresando, dando patatas al negocio de la lucha libre Como lo dice, él está haciendo prácticamente el camino un poquito no fácil, menos difícil Para la nueva generación ¿Y qué podemos esperar de Pablo Márquez en The Near Future? ¿Sabes qué proyectos hay en cuanto a in-ring, en cuanto a la lucha libre, en cuanto a Pablo Márquez? Ahí en la lona Pablo Márquez va a seguir continuando, luchando por todo el mundo Así es que tengo proyectos muy pronto con la D. Louis en Santo Domingo En Denver, siempre voy a regresar a Puerto Rico Pienso viajar como siempre y me quedan muchos Es que pendiente a Pablo Márquez, muy pronto va a llegar por su casa Hablando de eso, ¿verdad? Para dejarte tranquilo Porque tienes un compromiso bien importante a las minutos de aquí Pero, ¿dónde puede conseguirte la gente? ¿Dónde la gente puede seguir a Pablo Márquez para keep ahí, ahí contigo El camino de todo lo que estás haciendo por ahí? Eso siempre ha sido un provecho difícil para mí Que en las redes sociales No tengo tanto tiempo para eso Pero siempre me pueden buscar a mí en Facebook A Pablo Márquez O Don Pablo Márquez en Facebook There you have it My pleasure, like always Es todo un honor, Pablo Márquez Ahí lo tienen, Oscar y Max se despiden junto a Pablo Márquez Para luchar en online Bye, bye Márquez